El próximo 18 de junio entrará en vigor en todo el Estado de Guerrero el nuevo sistema penal acusatorio o juicios orales, por lo que la Coordinación Regional de los Derechos Humanos impartirá pláticas con el tema del régimen de responsabilidad de los servicios públicos y los derechos humanos, derechos humanos en las personas privadas de su libertad, la familia, los valores y el protocolo de Estambul, dirigidos directamente a trabajadores custodios y administrativos de los Ceresos de la Unión, Ciguatanejo y Tecpan. En ese sentido, el Coordinador Regional de los Derechos Humanos, José Abarca Almazán, señaló que esto será de manera simultánea en todas las regiones de la entidad. La participación aquí de la Comisión de los Derechos Humanos, estamos colaborando con esto, en capacitar a los custodios de los tres Ceresos que tenemos aquí en la Costa Grande, que es el de Tecpan, que es el de Ciguatanejo y el de la Unión. Estamos haciendo, vamos a dar unas pláticas sobre derechos humanos, sobre derechos humanos de las personas detenidas, privadas de su libertad, sobre la familia, sobre valores y el régimen de responsabilidad que tienen los servidores públicos. ¿No solamente va dirigido a los custodios? No, también se va a incluir al personal administrativo, manera de que todos conozcan y respeten, dispundan los derechos humanos, sobre todo en la población interna y los visitantes, así como la familia de los internos, por supuesto. Ahorita tenemos programadas las pláticas para los Ceresos de la Unión y el Cereso de Ciguatanejo. Tenemos una plática el próximo lunes, que es el 6 de junio. Se va a hacer por compañías a medida de que no se descuide la atención de sus labores de los custodios y del personal administrativo. En cada Cereso se van a hacer dos pláticas, tratando de aprovechar que están juntos las compañías que salen los lunes, son dos compañías por cada Cereso, entonces vamos a darle la plática a una compañía el lunes y al siguiente lunes le damos a la otra compañía. Nosotros tenemos la confianza de que este nuevo sistema va a agilizar los sistemas penales. Los procedimientos, se espera que sean rápidos y no se caigan las dilaciones que se han venido dando. Las pláticas darán inicio el próximo lunes 6 de junio y en Ciguatanejo serán 30 personas, en la Unión 41 y en Tecpan 36 custodios, entre estos también administrativos.